Bueno, buenas, buenas. Continuando con nuestro libro de relatos de terror y misterio, traducción de Jorge Rodríguez Galicia. Vamos con el relato número 4, que este es de, es una obra de Alejandro Dumas, que se llama La Dama de Negro. Iniciamos. Bueno, es La Dama de Negro de Alejandro Dumas. Dice lo siguiente. Hacía 200 años que el castillo no era más que un montón de piedras desmoronadas. En medio de aquellas rocas se alzaba un magnífico arce, que los campesinos de los alrededores habían intentado derribar muchas veces sin éxito, porque su madera era muy dura y nudosa. Por fin, un joven llamado Wilms acudió a su vez a intentar la aventura como los demás, y tras despojarse de su chaqueta, haciendo un hacha que había hecho afilar a propósito, golpeó el tronco del árbol con todas sus fuerzas, pero el árbol repelió el hacha como si hubiera sido de acero. Williams no se desanimó y dio un segundo golpe. El hacha volvió a rebotar. Por fin levantó el brazo y haciendo acopio de todas sus fuerzas dio un tercer golpe, pero al dar ese tercer golpe oyó algo parecido a un suspiro. Levantó los ojos y vio ante él a una mujer de entre 28 y 30 años, vestida de negro, y que hubiera sido perfectamente hermosa si su palidez no hubiera dado a toda su persona un aspecto cadavérico, que indicaba que desde hacía mucho tiempo, esa mujer ya no pertenecía a este mundo. ¿Qué quieres hacer con este árbol? preguntó la dama negra. Señora, respondió Williams, mirándola sorprendido, pues no la había visto llegar y no podía adivinar de dónde salía. Señora, quiero hacer una mesa y unas sillas, pues me caso en la próxima fiesta de San Martín con Rochen, mi prometida, a quien amo desde hace tres años. Prometeme que harás una cuna para tu primer hijo, dijo la dama negra, y levantaré el hechizo que defiende este árbol del hacha de leñador. Se lo prometo, señora, dijo Williams. Muy bien, entonces golpea ahora, dijo la dama. Williams levantó su hacha y con el primer golpe hizo un profundo corte en el tronco. Tras el segundo golpe, el árbol tembló desde la copa hasta las raíces. Tras el tercero, se desprendió completamente su base y rodó por el suelo. William levantó la cabeza para agradecer a la dama negra, pero ésta había desaparecido. El joven cumplió la promesa que había hecho, y aunque se burló bastante de que construyera una cuna para su primer hijo antes de que celebrara el matrimonio, no por ello dejó de poner ardor y atención en su trabajo, hasta el punto de que antes de que transcurriera, transcurrían ocho días y había terminado una cuma preciosa. Poco después, se comprometió con Rochen, y nueve meses más tarde, ésta dio a luz a un hermoso niño que colocaron en su cuna de arce. Esa misma noche, cuando el niño lloraba y su madre de su cama lo mecía, la puerta de la habitación se abrió y la dama negra apareció en el umbral, llevando en la mano una rama seca de arce. Rochen quiso gritar, pero la dama negra le puso un dedo en los labios, y Rochen, por miedo a irritar a la aparición, permaneció muda e inmóvil, con los ojos fijos en ella. La dama negra se cercuó en tos a la cuna con paso lento y silencioso. Cuando llegó al niño, juntó las manos, rezó un momento en voz baja, besó al bebé en la frente y dijo a la pobre madre aterrorizada, Rochen, toma esta rama seca que procede del mismo arce del que está hecha la cuna de tu hijo. Guárdala con cuidado, y tan pronto como tu hijo haya alcanzado los 16 años, introdúcela en agua pura. Luego, cuando le hayan salido hojas y flores, dásela a tu hijo y pídele que vaya a tocar con ella la torre del lado de oriente. Eso le traerá a él felicidad y a mí la liberación. Luego, tras pronunciar estas frases, dejando la rama seca en manos de Rochen, la dama negra desapareció. El niño creció, hasta convertirse en un hermoso joven. El buen carácter parecía protegerlo en todo lo que hacía. De vez en cuando, Rochen echaba un vistazo a la rama del arce que había colocado bajo el crucifijo, junto al boj bendecido el domingo de ramos, y como la rama se secaba cada día más, sacudía la cabeza, dudando de que una rama tan seca pudiera dar hojas y flores. Sin embargo, el mismo día en que su hijo cumplía 16 años, no dejó de obedecer las órdenes expresas de la dama negra, y sacando la rama de debajo del crucifijo, fue a colocarla en medio de un manantial que brotaba en el jardín. Al día siguiente, fue a mirar la rama, y le pareció que la sabia empezaba a circular por debajo de la corteza. Dos días después, vio que se formaban brotes en ella. Al día siguiente, esos brotes se abrieron, luego crecieron las hojas, aparecieron las flores, y al cabo de ocho días de haber estado en el manantial, la rama estaba como recién cortada del arce vecino. Entonces Rochen buscó a su hijo, lo llevó al manantial, y le contó lo que había ocurrido el día de su nacimiento. El joven aventurero, como un caballero andante, tomó inmediatamente la rama, se inclinó ante su madre, y le pidió su bendición, pues quería comenzar su aventura en ese mismo momento. Rochen lo bendijo, y el joven partió inmediatamente hacia las ruinas. Era esa hora del día en que el sol, al ponerse en el horizonte, proyecta sombras desde lo más profundo hasta lo más alto. El joven, por muy valiente que fuera, no estaba exento de esa inquietud que el hombre más animoso experimenta en el momento en que se enfrenta a un acontecimiento sobrenatural e inesperado. Cuando puso el pie en las ruinas, su corazón latía tan intensamente que tuvo que detenerse un instante para respirar. El sol se había puesto por completo, y la oscuridad empezaba a llegar al pie de las murallas, cuya cima aún estaba dorada por los últimos rayos de luz. El joven avanzó con la rama de arce en la mano, hacia la torre del este, y al este de la torre encontró una puerta, llamó tres veces, y a la tercera la puerta se abrió, y la dama negra apareció en el dintel. El joven dio un paso atrás, pero la aparición le tendió una mano y con voz dulce y rostro sonriente. No temas, joven, dijo, pues hoy es un feliz día para ti y para mí. Pero, ¿quién es usted, señora? ¿Y qué puedo hacer por usted? Soy la dama de este castillo, prosiguió el fantasma, y como ves, nuestra suerte es similar. Él no es sino una ruina, y yo no soy sino una sombra. Cuando era joven, estuve comprometida con el joven conde de Windec, que vivía a unas leguas de aquí, en el castillo cuyos restos aún llevan su nombre. Después de decirme que me amaba, y de asegurarse de que yo compartía su amor, me dejó por otra mujer, a la que convirtió en su esposa. Pero su felicidad no duró mucho. El conde de Windec era ambicioso. Entró en la liga contra el emperador y murió en un combate en el que su partido fue derrotado. Entonces, los partidarios del emperador se dispersaron por las montañas, saqueando e incendiando los castillos de sus enemigos. El castillo de Windec fue alcanzado y quemado como los demás, y la joven condesa huyó con su hijo en brazos. Agotada por la fatiga, tomó una rama de arce, para usarla como bastón. Había visto de lejos las torres de mi castillo, y como ignoraba lo que había ocurrido entre su marido y yo, vino a pedir mi hospitalidad. Pero si no me conocía, yo sí la conocía. La había visto pasar en una silla de mano, embriagada de amor, ardiendo de placer, seguida de lejos por muchos jóvenes apuestos, que, como si fueran ecos de mi ingrato amante, le decían que era hermosa. Al verla, en lugar de compadecerla como debería un cristiano, se despertó todo mi odio. La observé con gusto, agobiada por el paso de su tierra fardo, de su tierno, por el peso de su tierno fardo. Subir con los pies desnudos y maridos, el rocó sendero que conducía a la entrada de mi castillo. Pronto, se tuvo en la colina que domina ese lago de aguas oscuras que veis ahí, haciendo un esfuerzo, hundiendo su bastón en el suelo para apoyarse en él, extendió hacia mí los brazos en los que estaba su hijo, y moribunda, se dejó caer exhausta, abrazando a su pobre hijo sobre su pecho. Entonces, sí, lo sé muy bien, debería haber descendido de mi balcón, haber ido a su encuentro, haberla levantado en mis manos, haberla sostenido sobre mi hombro, haberla conducido a este castillo, y haberla hecho mi hermana. Eso habría sido hermoso y caritativo, a los ojos de Dios. Sí, lo sé, pero me sentía celosa del conde. Incluso después de su muerte, quería vengarme de su pobre e inocente esposa por lo que había sufrido. Llamé a mis sirvientes, y les ordené que la despidieran como si fuera una vagabunda. Por desgracia, me obedecieron. Vi cómo se acercaban a ella, la insultaban y le negaban incluso el trozo de tierra en el que apoyaba sus cansados miembros por un instante. Luego, levantóse como una loca, y tomando a su hijo en brazos, la vi correr con los cabellos al viento, hasta la roca que dominaba el lago, subir a la cima, y luego, profiriendo una terrible maldición contra mí, precipitarse al agua, ella y su bebé. Solté un grito. Me arrepentí al instante, pero era demasiado tarde. La maldición de mi víctima había llegado al trono de Dios. Ella había pedido venganza, y la venganza tendría que ser cobrada. Al día siguiente, un pescador que había echado las redes en el lago, sacó a la madre y al hijo aún abrazados. Como según la declaración de mis sirvientes, ella había tentado contra su propia vida. El capellán del castillo se negó a enterrarla en tierra consagrada, y la enterraron en el lugar donde había hundido su bastón de arce. Muy pronto, ese bastón, que aún estaba verde, echó raíces, y la primavera siguiente dio flores y frutos. En cuanto a mí, devorado, devorada por el arrepentimiento, sin paz durante mis días de descanso, durante mis noches, me pasaba el tiempo rezando de rodillas en la capilla o vagando por el castillo. Poco a poco, sentí que mi salud se deterioraba, y fui consciente de que padecía una enfermedad mortal. Muy pronto, una languidez insuperable se apoderó de mí, y me obligó a permanecer en la cama. Mandaron llamar a los mejores médicos de Alemania, pero cuando me vieron, todos negaron con la cabeza y dijeron, no podemos hacer nada, la mano de Dios está sobre ella. Tenía razón, estaba condenada, y el día del tercer aniversario de la muerte de la condesa, morí a mi vez. A propuesta mía, me vistieron con el vestido negro que había llevado en vida para llevar, incluso después de mi muerte, el luto por mi crimen, y como aunque era muy culpable, me habían visto morir como una santa. Me depositaron en la cripta fronaria de mi familia, y señaron sobre mí la loza de mi tumba. La misma noche del día en que fui depositada allí, en medio de mi sueño mortal, me pareció oír que el reloj de la capilla daban las horas. Conté las campanadas y oí doce. Después de la última, me pareció que una voz me decía al oído, «Mujer, levántate». Reconocí la voz de Dios y exclamé, «Señor, Señor, no estoy muerta entonces, y aunque creía haberme dormido en vuestra misericordia, para siempre vais a devolverme la vida». «No», dijo la misma voz, «No temas, solo se vive una vez, si así estás muerta, pero antes de implorar mi misericordia, es necesario que des satisfacción a mi justicia». «Dios mío, Señor», exclamé temblando, «¿Qué vais a ordenar sobre mí? ¿Erarás, pobre alma en pena?», respondió la voz, «hasta que el arce que da sombra a la tumba de la condesa sea lo suficientemente grueso como para proporcionar tableros para la cuna del niño que te liberará. Levántate, pues, de tu tumba y cumple mi designio». Entonces, con la punta de un dedo, levanté la loza de mi sepulcro, y salí pálida, fría, inanimada, y desambulé por mi castillo hasta que se oyó el primer canto de gallo. Entonces, como impulsada por un brazo irresistible, entré en esa torre, cuya puerta se abría sola ante mí, y me acosté en mi tumba, cuya tapa cerró sola. La segunda noche fue igual, y todas las noches que siguieron a la segunda. Esto se prolongó durante casi tres siglos. Cada año veía caer, una tras otra, las piedras del castillo, y brotar una a una todas las ramas del arce. Finalmente, del edificio y sus cuatro torres sólo quedó ésta. El árbol creció, y se hizo robusto hasta el punto de que vi acercarse el momento de mi liberación. Un día, llegó tu padre con un hache en la mano. El arce que hasta entonces había resistido el acero más afilado, ablandado por mí, se dio al metal de su hacha. A petición mía, hizo del tronco una cuna en la que te acostaron el día que naciste. El Señor ha cumplido lo que me prometió. Bendito sea el Dios Todopoderoso y Misericordioso. El joven se persignó y pidió, ¿y no me queda nada más por hacer? Sí, respondió la dama negra. Sí, joven, debes concluir tu obra. Ordenes, señora, contestó, y yo obedeceré. Escava al pie del arce, y encontrarás los huesos de la condesa de Windecr y de su hijo. Haz que los entierren en tierra consagrada, y cuando estén enterrados, levanta la loza de mi tumba y ponme una rama de boj bendecida en la última pascua en la mano. Luego clava totalmente la tapa, pues no volveré a levantarme hasta el día del juicio final. Pero, ¿cómo reconoceré su tumba? Es la tercera de la derecha al entrar. Además, añadió la dama negra, tendiendo hacia el joven una mano que había sido perfecta de no ser por su extrema palidez. Mira a este anillo, lo reconocerás cuando lo veas en mi dedo. El joven miró y vio un carbuncle tan puro que iluminaba no sólo la mano de la dama, sino también su bello y melancólico rostro, el que, como a su mano, sólo se le podía reprochar un exceso de blancura. Se hará como desea, dijo el joven cubriéndose con la mano porque estaba alumbrado por el brillo que irradiaba el carbúnculo, y desde mañana mismo. Que así sea, respondió la dama negro y desapareció como si se la hubiera tragado la tierra. El joven sintió que algo extraño acaba de suceder. Retiró la mano de sus ojos y miró a su alrededor, pero estaba solo en medio de las ruinas con la rama del arce en la mano, frente a la puerta de la torre de oriente, y esa puerta estaba cerrada. El joven volvió a casa y se lo contó todo a su padre y a su madre, que reconocieron en ello la mano de Dios. Al día siguiente, avisaron al párroco de Acher, que se dirigió a lugar indicado por el joven cantando el Magnificat, mientras dos sepultureros cavaron al pie del arce. A cinco o seis pies de profundidad, como ya había dicho la dama negra, se encontraron los dos esqueletos, los huesos de los brazos de la madre todavía apretaba a su hijo contra los huesos de su pecho. Ese mismo día, la condesa y su hijo fueron enterrados en tierra consagrada. Luego, al salir de la iglesia, el joven tomó del pie de un crucifijo una rama bendecida en la última pascua, y llamando a dos de sus amigos, uno de los cuales era albañil y el otro celajero, los llevó con él a la torre de oriente. Cuando vieron a dónde los llevaba, dudaron, pero el joven les dijo con tal confianza que, al obedecerle, estaban obedeciendo a Dios, que no dudaron más y le siguieron. Al llegar a la puerta de la torre, el joven se dio cuenta de que había olvidado la rama de arce con la que la había tocado el día anterior, pero pensó que su rama bendita tendría sin duda el mismo poder. Y no se equivocó. Apenas el extremo de la rama seca rozó la maciza puerta, ésta se balanceó sobre sus gosnes, como empujada por un gigante, y apareció ante ellos una escalera. Encendieron las antorchas con las que estaba provista y descendieron. Después del vigésimo escalón, llegaron a la cripta. El joven se erigió a la tercera tumba y llamó a sus dos compañeros para que le ayudaran a levantar la tapa. De nuevo dudaron, pero sus compañeros les aseguró que lo que iban a hacer lejos de una profanación era un acto de piedad. Por tanto, unieron sus fuerzas y destaparon la tumba. Contenía un esqueleto descarnado en el que el joven no reconoció a la hermosa mujer que le había hablado el día anterior y a la que, como ya hemos dicho, sólo se le podía reprochar una excesiva palidez. Pero en los huesos de su dedo vio brillar el magnífico carbuncle sin igual en el mundo. Colocó la rama bendecida en sus manos, cerró la tumba e invitó a sus amigos a sellarla lo mejor posible. Los dos compañeros así lo hicieron. Es en esa tumba que aún hoy se muestra a los visitantes, lo suficientemente valientes como para atreverse a penetrar bajo las bóvedas de la capilla del metro, donde descansa la dama negra a la espera del juicio final. Fin. Bueno, aquí concluimos este gran relato que es el cuarto de nuestra serie, que es Damos relatos de terror y misterio de Alejandro Dumas, la dama negra. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.